Reina, no, bailas Uy, vamos, vamos Si no puedo dejar de bailar Ok, ok Baila, baila Soy adicta Si le viste a la Mil, no se si le sigues a la Emi Núñez ¿Quién es esa vez? Emi Núñez se llama, no me acuerdo la verdad Eh, la man esta que estaba en la UDLA haciendo medicina también, además de la Camila La Freire, la Freire Eso, eso Veo una experiencia, una experiencia Una experiencia, una experiencia Uy, cierto, cierto Mira el UDLA debajo ya, por aquí debe estar la gente Allá de Lea hay gente, veo No quieres vivir mejor Están aquí, están aquí, están afrenta, 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 afrenta Ya nos cayeron, o donde están? Si, si, si Oh, le vi con la bebé, no? ¿Y cuánto le bajaste? 50 No es tanto, como esperaba Pero, está interesante Están abajo, veo Oye, no, no, no te bajaras, veo No, 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 no bajas ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Muerto, uno, muerto, uno, muerto, uno Que cabrón ¿Y qué pasó? Le agarró Veno Le agarró Veno Le agarró Veno Oye, pobrecito de No sé de dónde salió, ve Pero con la morada, puta Un tiro me hubiera pegado, loco Me moría, no? Nos queda este, loco Y ahí nos van a caer mal Solo es uno Oye, si ves la de combate, avísame Solo es uno Si te está que me sube por aquí, me va a dar No, es malo jugando Le quite algo de escudo, ve O sea, al menos 60 le quite Se quita vida, se quita vida Ten de cuidado, ve Está arriba, ve Déjale que va Venga, venga, venga Venga Hijo de puta ¿Cómo me destruyó esto? Que raro tipo, huevo No quiero que caché dónde Uy, no Ya no tengo Más vida Oh, ¿qué pasó? El G me mató Mala idea Si le ganas con él Su fusil También tienes material infinito Así que Ahí vienen Sijo de puta Stay Es la segunda vez Que ganas sin mí You sick? ¿Qué putas te crees?